Ahora pasaron de las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 22 minutos, vamos a buen ritmo en casa, vamos que hay que arrancar este lunes con todo, no abrigar demasiado a los chicos, no te abrigues demasiado, casi 28 grados se esperan para las 3 de la tarde de hoy. Y para la primavera, y para el verano, ¿qué temperatura se espera? Belén Salvaría está con este tema, Beléncita, contanos. Bueno, yo les diría, tipo adelanto, que ya podés ir preparando, Sonia, la canastita, con los anguchitos, porque el día de la primavera, próximo 21 de septiembre, se viene lindo en la ciudad, estamos con Vanessa Valchunas, experta en clima. Vanessa, bueno, primero arrancamos por la primavera, se vienen lindas jornadas, entonces ahora para el próximo 21 de septiembre, ¿cómo estás, buen día? ¿Qué tal? Muy buenos días, exactamente, aparentemente luego el tiempo nos va a acompañar en la semana, en esa fecha específicamente, así que bueno, podemos tener una perspectiva de una primavera muy agradable por delante, por lo menos el viernes, ¿no? Mínimas y máximas, más o menos. Podemos rondar con las mínimas superiores a los 12 grados, las máximas superiores a los 25, oficiales, o sea, puede ser un poquito más porque la humedad va a primar en toda la zona, ¿sí? Bien, por eso el día de la primavera, ¿en los próximos días ahora, martes, miércoles, posibilidad de lluvia en lo que es la antesala de olvidarnos de la estación del invierno? Exactamente, hoy tenemos aire cálido, húmedo sobre nosotros, eso va a hacer que la temperatura suba bastante en la jornada, a salir con una campera livianita para después poder traerla sin ningún tipo de inconveniente, mañana sube un poco más la temperatura y vamos a tener a partir de la tarde-noche algún que otro chaparrón, un evento de tormentas, hay un débil frente frío, muy débil pasando por la zona, así que eso va a generar que entre martes a la tarde-noche y madrugada de miércoles tengamos estas lluvias en todo el sur del litoral santafesino, parte de Entre Ríos, pero se resuelven rápidamente. El viernes un poco más de temperatura fresca por la mañana, no más de 20 grados, pero se recupera, entonces ahí tenemos lo que estábamos diciendo, se recupera para jueves y viernes con muy buen tiempo para el día de la primavera. Vanessa, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno del niño en este caso? ¿Se esperan lluvias abundantes para las próximas semanas, próximos días? Tenemos una chance de más del 60% de que tengamos un fenómeno de niño de moderado a débil a fines de la primavera, con lo cual ya esta estación que arrancó meteorológicamente a principios de septiembre está con esta probabilidad, con esta chance de fenómeno del niño en puerta y eso aumenta las chances de tormentas. De hecho, estamos viendo que ya entramos en las temperaturas más altas y obviamente cuando empieza a subir la temperatura se dan las probabilidades de tormentas que no van a ser muy fuertes, pero sí van a ser continuas. Por ejemplo, tenemos el fin de semana alguna chance de tormenta también, también esporádica. Así que bueno, estas cuestiones del niño se van a ir viendo más que nada para lo que es las fines de la primavera, principios de verano. Sí, así que bueno, vamos a ir monitoreándolo, pero sabemos que el niño trae consigo el aumento de probabilidad de lluvias y de temperaturas en lo que es la primavera. Así que vamos a tener una primavera un poco más calurosa que la anterior y con un poco más de lluvias también. Bueno, tanto la primavera como el verano, un verano más calentito. Obviamente, nuestros veranos son sumamente húmedos y si le sumamos la chance de niño puede ser un poco más húmedo todavía y más caluroso de lo normal. Pero bueno, aprovechar esta estación que tanto les gusta y para no andar tan abrigados y ya para empezar a disfrutar las temperaturas que son mucho más agradables desde la mañana. Gracias a ustedes. Bueno, qué miedo, Sonia, cuando te dicen va a ser más calor que el verano pasado. Me acuerdo que el verano pasado estuvo días de 38, 39 grados como nada. Así que bueno, pronóstico de un verano más caluroso todavía por el fenómeno del niño. Pero vamos a corto plazo, día de la primavera. Bueno, según están indicando los expertos en meteorología, vamos a tener un hermoso día de la primavera. Lindo día la jornada de hoy que se presenta de lunes. Así que bueno, y posiblemente para martes a la noche, miércoles, tengamos un poquito de agua, que hace bastante que no vemos la lluvia en Rosario, en la región. Efectivamente. El tema es que no venga, viste, esa lluvia que inunda todo, que nos tapa todo. Claro, que te llega el agua al cuello. Claro, viste. Si es una lloviznita que mejora, que ayuda a las plantas. Y además está bárbaro. El tema es que después no nos traiga el problema de decir, ay, cuántas semanas lindas y lluvias. Que sea moderada. Claro, exacto, que venga moderado el tema. Al igual que el calor, que me parece que ya nos indicó, no, va a ser un poco más alto las temperaturas de esta primavera y la de este verano en comparación a las de los años anteriores. Bueno, ¿usted está con algún compleñero por ahí trabajando? Estamos acá con un compleñero, a ver si asiente. No sabemos cuántos años cumple. ¿Cuántos tiene? ¿24? Pero hoy me dijo la mañana. ¿25? No sé si 26, me parece. ¿26? Me parece que anda por las 26. O está pisando los 40. Vamos a dejar que la gente te vení a saludar. Ay, pero es muy guapo. Para que déjala. Ay, no sé. Tengo miedo que las chicas empiecen a llamar. ¿Cómo le va? Qué guapo está el negro. Cumplió. Un montón. Un montón. Más de 26. Sí, más de 26, más de 36 y hasta ahí nomás. Ahí está bien. Bueno, gracias. Voy a seguir trabajando. Sí, sí. Vos sabés que tiene los plásticos puestos, el negro Ponce. No se le ve una arruga. ¿Los plásticos? Los plásticos. ¿Viste cuando compras el auto que te viene con el plástico puesto? Bueno, viene así, el negro. ¿Te viste? Es una joyita. Es una joyita. No se desgaste. Está soltero, Sonia. Sí, ya sé. Por eso lo estamos vendiendo. Atentí. Atentí. 5, es buena persona, lo podemos decir nosotros, buen compañero, no es mujeriego, no sale, se queda en casa, todo tranquilo. No, bueno, un beso enorme, Alegrito Ponce, entonces, que todas las mañanas firme. Serán mandados. Siempre. Salvo, mirá, salvo un refrío o algo que lo impida, siempre alegro que decirlo, está al pie de cañón trabajando. No falta jamás, es un laburante de primera. Mañana y tarde, doble turno, doble turno. Así que, más que merecido el reconocimiento en el día de hoy, un gran laburante de nuestro canal. Bueno, Negrito, feliz cumple y nos vemos en un ratito. Serán mandados los abrazos. Dale, le mando. Con otros temas, sé que nos escucha. Así que, bueno, le mandamos un beso grande, igual que a Marcelito, que está ahí siempre haciendo el aguante también en el móvil. Bueno, seguimos con otros temas, Belén, después nos vemos. Dale, nos reencontramos. Hasta luego.